Los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno crearon un nuevo sector externo debido al descontento y frustración que dicen tener por parte de las autoridades del gobierno por el cual trabajaron para el triunfo. Explican que por muchos de los locales en los pueblos fueron cerrados y que ni siquiera les reciben las llamadas telefónicas. Es por eso que piden un encuentro con el presidente Luis Abinader para buscar una salida a la presión que incluso ellos reciben de las bases. Hoy nosotros estamos aquí para reclamarle al presidente Luis Abinader que reciba a una comisión de este sector externo que somos personas amigos del gobierno que trabajamos para que él fuera presidente sin embargo hemos sido abandonados a nuestra suerte. Una necesidad de representar a todas estas personas que fueron importantes, trascendentales en el triunfo de nuestro Partido Revolucionario Moderno y del presidente de la República. Estos dirigentes dicen esperar que se les busque una solución a esa situación que los mantienen desesperados. ¡Gracias! ¡Gracias!